La primera tienda que les quiero enseñar se llama Maceteo. En esta tienda tienen figuras hechas en maceta de cerámica súper hermosas. No sé de dónde sacan tanta creatividad para hacer tanta maceta tan bonita. O sea, tienen desde dinosaurios, pandas, zorritos, gallinas, de todo tipo de animales y figuras. En verdad están preciosas, tienen que seguirlas y me encantaría tener mi casa llena de estas macetas. Están preciosas, así que chequenlas. Así que no olviden checar sus macetas y su Instagram y sus cuentas. La siguiente tienda es por petines. Esta tiendita hace peluches para niños, bebés y todo tipo. Le puedes hacerte regalito para una fiestita o simplemente decoración para tu casa. Están hermosos, a mí me mandaron este dinosaurio súper lindo. Y aparte de todo, o sea, aparte de que está bonito, tiene aroma. O sea, le ponen como una esencia de aroma súper rica. Y huelen delicioso y están súper, súper suavecitos. Están rellenos de algodón y me encantó mi pepetín. Muchísimas gracias. La siguiente tienda es Baruca.artesanal. Esta tienda me hicieron un trato súper muy buen, o sea, súper chido. Me encantó cómo se trata el servicio al cliente de esa tienda. Me dijeron que escogiera algún producto para que me mandaran. Y yo elegí esta bolsita. No la tenían en existencia, ya que ya la habían vendido. Pero ellos súper amables me la diseñaron para mí. El venadito hecho especialmente para mí. Y todo, está increíble. La calidad está súper bien. Y súper lindos también los diseños que hacen. Y pues bueno, síganlos y espero que les guste también mucho. La siguiente tienda es La Chica Tana Oaxaca Wax. Y me mandó esta blusa que está preciosa. O sea, chequen la calidad nada más con la que está hecha la tela. O sea, está increíble. Los colores súper llamativos, súper bonitos. Es de esas tiendas que tú dices, ok, piensa en una ropa mexicana. La blusa que piensas es de esta tienda prácticamente. O sea, están increíbles. Típicas mexicanas, hermosas y excelente calidad. Me encantó. Muchísimas gracias. La siguiente tienda es Dofo Objetos. Esta tiendita se especializa en diseño de tenis. La verdad, me súper encantaron estos tenis. Ya los he usado en esta semana. Y todo el mundo me los chulea. Hasta me dice, tú los hiciste. Y yo no me los mandó una tiendita de las que estoy recomendando en mi canal. Y esta tiendita es Dofo Objetos. Para los que me preguntaron de dónde los venían. A mi mamá le encantaron. Y hasta creo que me los quiere quitar porque les gustó bastante. Y miren todos los que tienen. O sea, tienen de todo tipo. Desde mandalas, desde frutitas. A mí mis tenis me los hicieron especializados para mí con lo que me gusta. Es relacionado a los viajes. La siguiente tienda es Quicket Store. Esta tienda me mandó una bolsita súper linda, negra. Como la pueden ver en la pantalla. Y nos mandaron una promoción o descuento para mis suscriptores. Del 10% de descuento en la próxima compra de igual o mayor precio. Es $250 pesos. Y van a enviarles un mensaje por su Instagram o Facebook. Con el código TAISQUICKET. Para que lo utilicen, para que puedan comprarse una bolsita. Y les dan un descuentito por ahí. Gracias a que son mis suscriptores. ¿Ok? Bueno, espero que lo sigan y vayan a comprarles mucho. La siguiente tienda es Whatafranny. Esta tienda me mandó una decoración para el hogar o para mi cuarto. Súper linda. De un diseño que yo había hecho de una foto. No sé si la viste en Instagram cuando la subí. Está súper bonito. Y es totalmente personalizado. Si tú tienes una idea, ellos te lo pueden plasmar en bordado. Así que es excelente para un regalo o para ti mismo. Así que ve y síguelos en su Instagram.